Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tenemos un especial muy, muy mamador. Te estoy haciendo para atrás, nada más para ver si te tropiezas con uno de ellos. Están mis carnales, Berto y Luisito. ¿Qué tal, madre? ¿Qué tal, papi? Perdóname, te agarré ocupado. Te agarré ocupado. ¿Cómo están? Bienvenidas. Oye, qué gran uña, güey. ¿Qué pedo? Este, ese, cuando era joven, trabajaba en los camiones, yo era el que perforaba el ticket para que no lo usaran dos personas. Y te lleva a inicios más realistas. Señor, no sabemos cuando nosotros tomamos... De camiones, perdóname. De hace mucho tiempo ya no hay boleto, señor. No sé de qué hable. Perdóneme, yo te hago de los noventas. Sí, les tomé el boleto. No, pero si tomabas, cambiabas por un beso. Si tomabas 21, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como una protesta, porque son varias. Sí, no. ¿Son todas? Ah, cañón. Ah, es para la guitarra. Bueno, esto nada más es para los mocos, pero esto sí es para la guitarra. Y el perico. Ah, guau. Es medida exacta, ¿eh? De hecho, me alquilo en fiestas. ¿Y solo te pagan con esto? Sí, güey, aquí son 120 pesos, güey. Exacto, exacto. Para darte llavazos. Me llaman Franco la llave. Bueno, vamos a echar un villarcito, pero ya saben a qué asociación queremos apoyar, ¿verdad? Sí, no es asociación. No es asociación, es un muchacho, pulmones para Antolín. Bien. Le mandamos un abrazo al panita, le gusta mucho YouTube. Qué chido. Ajá, es este... Saludos, brother. Sí, 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 sí. Saludos para el buen Anto. Sí. Pulmones para Antolín. Correcto, sí. Ese bro. Ya anda en el gabacho, ya lo van a... Ya es fred. Ah, sí? Ya yo no supe ese avance. Sí, sí, va muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esto sale dentro de un rato, entonces... Pero el donativo se hace mañana. ¡Órale! Ah, güey, buenísimo. Sí, sí, sí. Que es cuando vale. Vamos a darle entonces a ustedes, abren pichón. A ver, jugamos fatal, güey. Ay, pero así dicen todos. De hecho, somos tan malos que nos vas a dejar jugar dos contra uno, güey. ¿Es la primera vez que juegan dos contra uno? No, ya jugamos con quién? Con... Con Nicho y con Alexa. Ajá. Y también me la pelaron, o sea... ¿Es la primera vez que se hace un trío? No. ¿Con dos hombres? Sí. No. ¿Quién abre? A ver. A ver, yo empiezo. Yo abro. Según yo, es al segundo puntito, ¿no? Y al medio. O sea, te puedes acomodar donde quieras. En el saque, tengo entendido que se puede. Venga. Vamos a ver qué tal. ¿No te critican mucho la gente que sabe de billar? Así no se hace, Franco. Sí, pero les he dicho, hagan su puto programa. Y ponen sus reglas. Estás maldiciendo nuestro deporte. Nah, esto no es un deporte. ¿Y la audiencia del Franco? Sí, eso es un deporte. Yo digo que si no sudas, no es deporte. Mira, no más. Ni boliche ni billar, güey. Entonces, vamos dos y luego tú uno. No, pues mira, vas tú, luego yo, luego él, luego tú. Ah, güey. Ok, 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 ok. Y así ya, estamos chidos. Hace sentido. Primero voy a nada más a abrir juego, para que no digan que soy mamón. Oye, qué fresa estudio tienes, ¿eh? Gracias, güey. Está chingón. ¿Sí te latió? Muchísimo. Ahí está, sigues, Berto. Mira, esta fresa que tienes, tus propios vasos, tu propia cerveza. No mames. Mira, honor a quien nos lo merece. Eso fue idea del señor Brian Andrade, porque tenemos un programa los jueves que se llama Desde el Cerro de la Silla. Que, por cierto, van a estar ellos también invitados. Sí, claro. Ya lo vieron, ya vieron que estuvo bien chido. Ellos ya lo vieron y nosotros todavía no lo vemos más grande. Ay, güey. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Pero dijo Brian, para no tener pedos con patrocinios, porque a lo mejor a ti te patrocina una bebida y a ti otra y a mí otra. Claro. Entonces, con esto se soluciona todo eso, güey. Güey, brutal. Sí, sí, sí. No, el señor Andrade tiene... Ahí está, mira, qué bonito. De hecho, Brian está sosteniendo en este momento una fitzer, orgulloso patrocinador desde Desde el Cerro de la Silla. Delicioso, nutritivo. ¿Me creció el pito? Fitzer, caes con algo, güey. ¿Acaso me creció? Es esos que no tienen calorías y la madre, ¿no? Exacto. Güey, maravilla. Maravilla. Si eres así medio fit, pues sí, ¿no? Si eres como yo, dices, eh, una caloría más, una caloría menos, ¿no? Berta apenas me apodó el cuerpi perro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Creo que está más ofensivo preguntar por qué. ¿Alguna vez has agarrado algo? ¿Alguna vez has agarrado un perrito en la calle y no has alzado? Sí, cómo no. Que está como flaquito, pero... Ah, pero lombrizoso, güey. Perro de mercado, dicen en mi pueblo, güey. Güey, yo un tiempo me hice medio adicto a ver videos en YouTube. Uy, mira, vamos a meter. De, güey, de veterinarios exprimiéndoles, no mames. Güey, no metí nada. Si metes la blanca al principio, perdemos. No, mames, voy a meter la negra. Pero si metes la ocho, sí. Así, el tirando ola más corta de todos los tiempos. Si metes la ocho antes de tiempo, sí pierdes. Güey, videos de YouTube de veterinarios exprimiendo gusanos a orejas de perros. ¿Por qué? Es algo así. O sea, es asqueroso, pero es satisfactorio, güey. Es como los videos de barritos. Es lo mismo, pero estás salvando a un animal. ¿Por qué? Porque son gusanos feos en la oreja del perro. Entonces, se los exprimen y es muy satisfactorio, güey. Si no le preguntes qué porno ve, güey. Sí. Se me pone gordo viendo eso. Basta un gas. ¿Voy yo? Llevamos como seis tiros y no hemos metido ni una, güey. Ahí se ve el nivel, güey. No hay pedo. Nada, güey. Oye, tú vienes llegando de dónde? De Pakistán, ¿no? Sí, estaba en Pakistán. Putas, así, hacia allá, güey. Eso. Entonces, ahora ya somos rayadas de por vida. Tenemos que ir de la primera a la última, ¿no? No. No, no, no. No va a afectar, mamón. Güey, sí. Pakistán estuvo muy bien, la verdad. Gran país. No hubo susto, nada. No, 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 güey. De verdad, Pakistán muy bonito, seguro. La gente es re buen pedo. Y, güey, yo pensé que iba a ser difícil grabar, porque luego en muchos países es difícil. Como que en la calle, así. No, 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 les encanta, güey. Hasta los policías, así de... Y todo el mundo te enseñaba sus armas. No, mira el arma que acabo de construir. Bueno, no, eso fue más en Sudán. En Pakistán. Ah, voy a obrar. No, en Pakistán, nada más en una ocasión fui a una fábrica de armas. Y ahí sí era muy normal, así de... Pero no, en la calle no ves armas. Sí, no, no, no. No, ese era en Sudán del Sur. Y es muy bonita el himno de Pakistán, güey. No sé. Yo creo que decía, Pakistán, mi vida y mi voz. Algo así decía, güey. Mira, mira, mira. ¡Ejle! ¡La caca! Creo que te vamos a pulir, güey. Mira, qué chido. Vientos, vientos. No sé, tal vez sea ese himno. Estoy juteando, güey. Es un canto de la iglesia, güey. No sé nada de Pakistán, güey. Creo que de ahí era Osama, ¿no? Un pedo así, güey. Creo que él era de Afganistán. Sí, yo no sé que era o catarí o pakistaní. Un pedo así, güey. Mira, ahí sí no te manejo esa info, ¿eh? Pero... Lo que sabemos es que ya no está con nosotros. Mira, ¿qué más da de dónde era? Ya no está. Ahorita ya vive con Bob Esponja. Ya puede ver canciertos en primera fila de Juanpa, güey. De Juanga. No, pero lindo Pakistán, güey. Y de hecho, me dieron ganas de ahora ir a Afganistán. Ok. Porque mi guía de ahí, el brother me dijo... O sea, gran guía, de hecho, güey. Gran guía. Y el bro me dijo que él conoce más de Afganistán. Entonces dije, güey, ahora quiero ir a Afganistán. Ok. Aunque él sí me dijo que Afganistán sí es un poquito peligroso. Que está el rollo de los talibanes y así. Pues pregúntale a los rusos y a los gringos cómo les fue, güey. Exacto. Pero los talibanes ya se estaban como calmando, ¿no? No, no, no. Según me comentaron, están en su apogeo. O sea, de que... ¿Neta? Es lo que me comentaron. Ahorita que no salen en la tele, estamos de acuerdo. Ajá, sí. Pero no, 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 que es lo que se me comenta. Pero mira, no, ahora sí que hasta no... No, a ver, no creo. Exactamente. Pero suena bien. Oye, y por ejemplo, güey, ¿cómo decides? Ahora voy a ir a tal lado. Porque vi que anduviste... De hecho, creo que andaba a los dos. Ajá. A menos que el ando y yo cagando en El Salvador. Sí, andábamos en El Salvador, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Está chido, El Salvador. De entrada dije, uno, ¿qué están haciendo allá? Dos, ¿por qué no invitan ojetes? Ajá. Y tres, obviamente, se la pasaron de puta madre. Estuvo de huevos siempre. El Salvador está... El Salvador lindo, la verdad, lindo. Voy yo, ¿verdad? Sí, vas tú. No, 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 hermoso. Y nos recibieron bien. Sí. Bien, 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 bien. O sea, todo surgió porque en nuestro podcast... ¿Está yo? Estábamos cotorreando, sí. ¡Uh! Ayúdame. Gracias, amigo. Ajá. Estábamos cotorreando sobre Presidente School, ¿no? Ok. Entonces salió así como, güey, el presidente de El Salvador es mega cool, ¿no? ¿Por? Que sí lo es. No tengo el gusto de conocerlo. Güey, es muy joven, tiene un look muy fresco y trae ideas como, pues, güey... Pues, como que todos sabíamos que El Salvador era la mara y ya, güey, es lo único que escuchas de fuera. Y de repente se empezó a escuchar como, ya no hay muertos, güey, ya no hay... Ya está aumentando el turismo. Entonces dijimos, güey, algo está haciendo bien porque que ya las noticias buenas salgan es difícil, güey. Eso es difícil. Porque de México solo se escucha en otros países lo malo. Sí, es lo que venden. Ajá. Entonces ya que un país empieza a exportar sus noticias buenas, está chido, güey. ¿Y cómo se llama el presidente de El Salvador? Nayib Bukele. Ah, cabrón. Sí, sí. Hablando de Afganistán. Ajá, él es... Sus... Pues, bueno, él es de Palestina. Sí. Ajá. Que, güey, a mí me... Me llamó la atención eso de que lo llamen Palestina ellos. Y, güey, eso es algo muy de ese lado del mundo. O sea, hay países que no... O sea, que de verdad se niegan a llamar Israel Israel. O sea, le llaman Palestina ocupada, por ejemplo. Palestina conquistada. No mames. Sí, sí, de verdad. Por ejemplo, para ir a Siria, güey, tienes que firmar una carta que dice que nunca has... O sea, que nunca has ido a Israel y no tienes como ninguna amistad judía, pues. ¿Que no tienes amigos judíos? Ajá. Qué locura, ¿no? Qué pedo, ¿y tuviste que esconder a tus amigos? No, a ver, yo nunca he ido a Siria, ¿no? Pero me he informado al respecto un leve, porque, pues, claro que me dan ganas de ir. Y sí, güey, sí, sí, sí. Luis, así, ocultando sus fotos con Ryan, ¿no? No, no conozco a Ryan, ¿no? Sí, no conozco a ningún judío. No, güey, mientras han pasado los años y yo he ido conociendo más a fondo, Ryan ni de pedo es nada judío, güey. No. Él es libanés, güey, o sea, no, su ascendencia es libanesa, güey. Ok. O sea, nada... Buen mame, entonces. Digo, yo lo he visto bien pedo comiendo tocino. Exacto. No es muy judío de su parte. Tocino con otro animal, así. A huevo, así, encima de una persona. Sí. Ajá, pero me parece gracioso porque él como que en el fondo sí medio decía, ok, yo no, pero mi familia sí. Pero luego platicando con sus... Bueno, en alguna ocasión platiqué con un primo de él. Él me dijo, no, 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 o sea, somos libaneses, no somos nada judíos. Y yo, ah, órale, qué loco. Mira. El ojo no entrenado, no sabemos la diferencia. Exacto. No, sí, a ver, es diferente, yo sé, pero no, no, o sea, ellos son de otra cultura completamente. Ajá. Ya, sí, sí, sí. Pero mira, pero sí ha ido a Israel, aunque, güey, Israel, chécate al nivel de pedo que llega a esto. Como Israel sabe que es un pedo para ciertos países ir a su territorio, no te sellan el pasaporte. O sea, te sellan como una hojita afuera. Ok, como... Porque ellos saben que en varios países... Para no meterte en pedos. Sí, porque ellos saben que para varios países es un pedo de, ¿cómo? ¿Fuiste a Israel? O sea, es... Ok, es muy banda de parte de ellos. Muy agradecidos, güey. Como, ah, chistón, güey, o sea, tú y yo sabemos que viniste, pero nadie más tiene por qué saberlo. Pero nadie... Sí, sí, duro, güey. Pues no recuerdo si era en... Ay, güey, pareciste Qatar, uno de esos que no pueden pasar por el espacio aéreo de Israel, tenía entendido. Tal vez, güey. Entonces, para hacer un vuelo de un país a otro que está en cuartito, tienes que dar toda una vueltota porque no puedes pasar por el espacio aéreo de ellos porque están peleados, güey. Sí, seguro, güey. Madre que estén peleados como hermanos, ¿no? Sí, no, y deja tú eso. El que avisa no traiciona, más, güey. No, así es duro, güey. Eso, el espacio aéreo, apenas que estuve en Pakistán, aprendí que esos brothers de que hace dos años cerraron su espacio aéreo, güey. Uy, no metiste una mía mucho gracias, güey. Bueno, metiste una mía mucho gracias, güey. ¿Eso qué significa? No, de nada. ¿Penalización o no? No, no, no. Ah, huevo. Y, güey, tienen como pedos con India desde hace muchos, muchos años, o sea, pinche pedo de 70 años, ¿sabes? Y, güey, pasó un avión de India, que supuestamente era militar, y se los tiraron, güey. Sí. Y, güey, tienen como trofeo en una de sus plazas principales, eso está muy perturbador, un avión que le tiraron a India. ¡Dámame! Ah, lo tienen ahí, así como de, mira. Mira cómo matamos a unos güeyes por estar pasando, güey. Bueno, no, a ver, es una guerra extensa, claramente, o sea, no lo minimizaría jamás, es una guerra dura, pero, pero sí, lo que me parece perturbador es que... ¿Es un trofeo? Está cabrón. Sí, es un trofeo, así de, no manches. Está cabrón. Ok. Sí, pero, güey, pon tú que hay un pedo loquísimo que la gente ya se agarró como de divertido, a ver, lo voy a decir muy, pero como de evento divertido, un poquito, un acontecimiento de guerra. O sea, pon tú que están en guerra Pakistán e India, ¿no? Así de hace mucho tiempo. Sí. Y, güey, en una de las fronteras hacen un show, no mames, y real, güey, es como ir a ver un partido de fútbol, entonces es la frontera, entonces de este lado está Pakistán, de este lado está India, entonces tú vas y te pintan así como del país, así como de tú estás apoyando a este país. No. Y entonces pasan soldados, güey, así, soldados grandotes, ¿sí? Y hacen como un show, güey, entonces hacen como competencias a ver de así de quién sube más la pierna, y luego quién marcha más cabrón, y luego hacen unos trucos con espada, pues la giran, entonces va Pakistán, luego va India, y la gente, y aplauden, güey, y hay gente así de porras, porras, ¿eh? ¿Y alguien gana? Eh, a ver, nadie gana, pero es meramente como para probar como quién tiene más apoyo, y la gente lo ve como, güey, estoy viniendo a apoyar a mi ejército, o sea, estoy demostrándole que aquí estoy, o sea, de que mira, aquí estoy apoyándote, no, no, irreal, pero es una guerra, o sea, no, no es. Qué miedo que se hagan los putazos, ¿no? En ese, o sea. Güey, imagínate, no, pero muy amistoso dentro de todo, o sea, nunca sientes miedo, de hecho, es muy divertido, la gente se ríe y así, está muy chido. Pero sí. Que es un show acordado entre dos naciones. Sí. En guerra. En la madre. Ajá, o sea, pero esto es, ey, pero esta parte, o sea, si nos vamos a la madre, mañana te veo, te doy un puto balazo, pero ahorita tenemos un show que hacer, ¿no? No, y se ve que ensayan juntos y todo, porque está muy coordinado todo, ¿o sí me doy a entender? Sí, no, no, cosas irreales. ¿Y sabes por qué empezó el desmadre? Sí, o sea. Ah, pensé que ibas a daros una clase de historia. Ah, sí, pensé que nos ibas a daros. No, 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 quiero saber. ¿Qué me gustaría? No, güey. Lo preguntó con un ritmo. Yo no acabo de estar ahí con un guía, o sea, este güey estuvo empatándose. No, o sea, todos eran colonia europea, ¿no? Y por ahí del cuarenta y tantos, digamos cincuenta, para no fallarle en números específicos, se independizaron. Entonces, India creía que, ópale, ¿eso qué es penalización? Nada más sacas una bola por ahogarte. Entonces, India creía que Pakistán e India iban a ser un solo país. Y dijeron, güey, vamos a ser un macropaís verguísima. Y Pakistán dijo, no el perro, nosotros solos. Entonces, como que India se ardió y están en disputa por un territorio que se llama Cachemira. Pero, güey, y Cachemira como que quiere estar independiente, pero en Pakistán dicen quieren estar con nosotros, en India quieren estar con nosotros. A ver, sinceramente no sé la opinión de Cachemira, ¿sabes? Andan a haber muchas. Pero sí, no, no, es una locura y es por un territorio, güey. Qué loco. Pues, güey, vas a tu canal, ¿eh? Sales desde aquí y le tienes que pegar a cualquiera que esté después de este segundo diamante. A huevo. Sí, no, no, tremenda locura. Pero bueno, las guerras pasan y es feo, es feo. Ahora, traen a ustedes un proyecto que se llama Entre Cortinas. Ajá. Que es un podcast. No, man. Le pegué. Donde claramente no jugamos billar, güey. Claramente no es de... Ok, Entre Cortinas, ¿de dónde nace el proyecto? O sea, obviamente, todos lo hacen juntos, pinches y a meses, si están del nabo. Sí. Se visten de mujer, suben panorámicos. Sí. Sí, sí nos gusta. Nos gusta. Se van a El Salvador. No, pues, ¿qué? En pandemia, ¿no? Como que estábamos aburridos y fue como... Luisito una vez me dijo, Bert, estoy harto de que haya gente que tenga podcast y sea exitoso. Quiero ser el número uno. ¿Qué hacemos? Y órale. Y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Empezó Luisolito. Pero como que cuando íbamos, pues, armaba buen desmadre. Entonces, me dijo, güey, ¿por qué no te vienes? Y así es como un pretexto que tenemos para ponernos a echar cotorreo. Es que, güey, ¿sabes qué? Porque si es una reflexión de vida, que neta, mientras creces, pues, la neta... Úpale. Es que, güey, te voy a decir algo rápido. Si no saben jugar, mi consejo era no le pegues alguna pelota, pero pégale muy duro a alguna de entrar. Pero ya vas a sacar, güey. Sales de aquel lado. De este lado. Le diría sacas bola, pero creo que ya no tenemos, güey. Ahí te va, güey. Ustedes ya no tienen ninguna adentro sin albur. Y yo la única que tengo la metió Berto. Somos un partidazo, ¿eh? La gente que sabe por allá, si se está rompiendo donde yo quiera. Donde quieras, güey. Hay que meter una suya porque, pues, no vamos a sacar ninguna. Es lo de caballeros. No, no, mami. ¿No? No. Veamos acá. No, pero, güey, mientras creces, te vas dando cuenta de que si no trabajas con tu amigo, posiblemente no lo vas a ver, güey. Porque, pues, es la realidad, ¿sabes? La vida se vuelve un poco como trabajo. Entonces, fue como, güey, oportunidad de trabajar juntos y vernos y divertirnos. La tomo, ¿sabes? Claro que la tomo. ¿Desde cuándo son camaradas? La uni, ¿no? Desde la uni. ¿No? 2009. O sea, el primer día de clases, pues, entramos a la universidad de gobierno ahí en Puebla. ¿Por qué acuerdas de gobierno? Estudiábamos en la web. Sí, la gente nos quiere saber dónde estudiábamos. ¿Por qué? En la web. Sí, sí, sí. Yo pensaba que los dos eran fresas de abolengo, güey. Pues, o sea, yo sí soy como un poquito fresa, yo creo, pero no adinerado, es diferente, ¿no? Teníamos un humor tal vez que no le gustaba a todos nuestros compañeros. Porque éramos muy llevados desde el primer día y como que, pues, la gente no está acostumbrada a que alguien llegue a ser tan llevado. Ok. Entonces le dije como, güey, pues, tú y yo sabemos que somos del mismo estilo de humor, hay que ser amigos. Ajá, éramos llevaditos, güey. Sí, el primer día de clases, güey, de, güey, qué pedo, hay que ser amigos, ¿no? ¿Ah, sí? Y ya desde ahí, ese día nos fuimos a chupar, nos dimos unos besos. ¿Y tomaron algo? No. Nos fuimos a un bar clandestino de esos que están al lado de las universidades que disfrazan como de loncharía. Sí, sí, sí. Y que arriba hay cafetería. Sí, 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 sí. De hecho, era un bar de ingenieros, güey. Sí. Güey, qué horror esos bares, güey. ¿Por qué? Puros números. Pues, güey, no, 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 no. Bueno, a ver, no sé si estoy generalizando, pero al menos en nuestra uni pasar por ingeniería era que te lamentaran duro, güey. O sea, ¿de qué? ¿Y sabes qué? Como casi no hay mujeres, como que son como orcos todos, ¿no? Sí. Entonces viene a pasar una mujer y todas las hormonas acumuladas. No sé ahorita, porque el movimiento está haciendo que ya no sea tan fácil gritarles, lo cual está bien. No, lo cual está muy bien. Pero antes pasabas por ahí y sí era como... No, era horrible. Era una mujer que pasaba en falda por ingeniería, así, bla, bla. Y ese día fuimos al bar. Iban en falda. Íbamos en falda y habían puros hombres. Entonces llegamos y nos empezaron a gritar y nos sentimos las más perras de mi vida. Sí. Te salió de puta madre, ¿eh? Sí, pues... Años en el negocio. No, pues fuimos a ese bar de ingeniería. Y ya desde ahí nos hicimos compas, güey. Qué chido. Se fue a vivir prácticamente a mi casa porque yo vivía solo al lado de la universidad. Sí. Y era como mi amigo que vivía solo. Y yo tenía papás muy exigentes. O sea, de que ya sabes, jefes acá medio... O sea, lo dejaban drogarse en una universidad. Ah, también ya me dejaban, papás. Pongan un poco de pasión. O sea, de que un día encontraron una aguja en mi mochila y se asustaron un chingo, güey. ¿Una aguja? Sí, cabrón. Nada, entró. Y yo me quedé así como... Ok, esto lo editamos. Pero si eran... No la toqué, no la toqué. Esta es la de principiantes. Mira, aquí abajo, güey. Eso. O sea... Si eran muy, muy estrictos o son tus papás muy estrictos, güey. No, no, no. O sea, la neta es que ya en un contexto normal no, pero cuando yo dependía de ellos... Ajá, ajá. Sí, sí en la universidad. Preferiría a este güey irse todo el fin de semana a mi casa porque si no, no lo iban a dejar salir, tal vez. Ajá, mejor decía, no, pues... Pero te dejaban quedarte a vivir con un amigo. Pues sí, porque no sé. Ay, sí está raro, güey. Ajá, la neta eso sí no lo entiendo. Porque mi jefa claramente sabía que me iba a poner hasta el huevo, ¿sabes? Pero... pero me dejaba. Y a Luis le convenía porque era su motel gratis, güey. Ajá, era un motelito gratis, sí, sí, sí. ¿Y tú por qué vivías solo? Sería curioso. Porque yo me salí de mi casa a los 17, güey. Cabrón, ¿por? Pues me fui a cumplir el sueño mexicano, güey. Me fui al DF a vivir para, pues, intentar pegarla en el artista era. Y después me regresé a Puebla y, pues, ya no quería decirles, hey, papá, fallé viviendo solo. Entonces, pues, ya me quedé viviendo solo, güey. ¿Y de qué vivías? Trabajaba en las... saliendo de la universidad, íbamos en la tarde a la universidad. Y saliendo, me... era mesero del Pizza Hut que estaba enfrente de la universidad. No, güey. A las tías, a las primas, no, porque a veces eran de la edad. Ah, no, pero a primas grandes. Ajá, pero éramos muy de tías. Él y él siempre llevaba colados a mis 15 años, entonces siempre llevaba a Luis. ¿Y se metió de chambelando alguna vez? Creo que una vez, creo. Alguna vez que faltaba, de que no llegó el Ryan y, pues, ya le entré yo ahora. Y el Ryan. Y estaba chingón, güey, porque tú calentando afuera. Lo que hacíamos, güey, es que nos quedábamos hasta el final, final, final de la fiesta y ya que se iban todos, veíamos con los meseros quién se llevaba las botellas. Así de, no, pues, güey, tú te las llevas, sí, pero danos unas. Entonces siempre salíamos con paga y con chupe, güey, porque nos llevábamos las botellas que sobraban. Me retracto entonces, un gran trabajo. Pero es el papel sana de nada, güey. O sea, tengo un amigo que era chambelán, es como... Pues sí. ¿Sabes qué pasa sobre otra generación, güey? En mis tiempos era humillante que te agarran de chambelán, güey. Ok. Sí, o sea, porque al que veías de chambelán... Ah, para mucha gente sigue siendo humillante, ¿no? Te reputeabas, sí, o sea, toda la banda así como, güey, pichos putos de chambelán, ¿no? Y a la hora de bailar la aventaban hielos y era como una atracción joder al chambelán en el pueblo, ¿no? Pero a lo mejor en Puebla era un orgullo. Hielazos, güey. ¿De qué? Hielazos. Claro. Yo no sé si envidia o qué, pero o sea, veías al chambelán, eh, hielo así como... Sí, claro, güey. Eso está culerísimo, güey. Sí, no es un trabajo padrotón, pero pues cuando eres morro... Pero acabas de decir, ligabas, pisteabas, te divertías y ganabas dinero. Te llevabas el chumpe. No, era divertido. Un gran trabajo. Y aparte encontré ser como el chambelán de las familias de los políticos, entonces pagaban chido, güey. Como que si entrabas con un político ya, aunque fueran de partidos diferentes, se recomendaban a los chambelanes. ¿Me estás diciendo que entre partidos políticos se llevan bien, mientras que su fanaticada se lleva mal? No, inclusive se salen de un partido para meterse al otro. No me diga eso. Sí, 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 sí. O sea, aunque apoyes a la derecha, luego te pasas a la izquierda como si nada. ¿Y luego los fanáticos qué hacen? Perdóname, traigo de hace un añito estar cagando el palo. Me decían, ¿tú por qué eres? Ah, verga, güey. Sí, no, ya sé. Eres buenísimo, ya salió. Ya sé que los prohibidos, güey. Muy bien, muy bien. Nada más quiero advertir, ustedes se hicieron esto, ¿eh? Pero, güey, Bert era de los chavillos que bailaban tectónic en el centro. ¿Qué es tectónic, perdóname? Es tectónic, güey. Tengo 40 años, Luis. ¿Cómo? Ya no puedo bailar. ¡Oh, no mames! ¿Sabes bailar eso? Sí, baila, cabrón. O sea, sabía. ¿Baila a verga? ¿Era de los que se iba al centro? Pues sí, como los morros que ahorita se juntan a rapear. A rapear. Se juntaban a bailar tectónic. Fue lo que siguió de los Emos. Fueron los Emos. ¡Coño! Que se ponían en el centro. Después de los Emos, los tectónics. Ajá. Después de los tectónics, ¿qué fue? Como los hipsters, ¿no? Que se puso de moda el hipsterismo. Pero no se juntaban en un lugar. No, a hipsteriar. A hipsteriar. Y ahora, pues, está muy bien. Un lugar que está de moda. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, a rapear, güey. A echar batallas de rap. Han sido como las moditas que han habido. Y en todas estas participaste. O sea, te juntas tú a freestalear con tus amigos. Pues, no. Con el Juca, de repente, cuando andamos pedones, el Juca es bueno rapeando. Qué raro. Sí, qué raro. Sí, qué raro ver a Juca tomar. Es como ver un unicornio. No, güey. ¿Sabes qué están haciendo los morritos ahora? Ahí de que en Monumento a la Revolución es así. Ah, que se pican el culo. El alcohol en tampones, ¿no? No, sí, sí. Lo vi en la Rosa de Guadalupe. Yo también lo vi en la Rosa de Guadalupe, güey. No, güey. Se juntan a practicar coreografías de K-pop. Ah, güey. Muy interesante, ¿eh? Está chido. Tal vez yo hubiera sido de esos morros, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Porque seguro las quinceañeras de ahorita piden chambelanes lo más asiáticos posible. Nos merecemos todo lo malo que nos pasa. Nos lo merecemos. Prosigue. Ahora se juntan. Güey, tu hija va a crecer fanática del K-pop y te vas a tragar todas tus palabras. Mi hija la amo porque le dije, oye, mi hija, ¿a ti te gusta la música K-pop? Dijo, no, no la entiendo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 años. Ah, no, si ya está en edad de... Sí, 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 güey. Pero, pero, Dios que todo lo sabe y me castigó bien lindo. Eso. Le gusta el reggaetón. Ah, está chido. Ni pedo. Pues en el 2021 ya es raro que a alguien no le guste. Exacto, es muy raro. Pues sí, güey, te la voy a dar por bueno. Y aparte, pues no sé, como que... No, no sé. O sea, ¿preferirías que fueras reggaetonera o K-popera? Si tengo que elegir y me ponen una pistola en la cabeza, creo que K-popera. Sí, está chido, ¿no? Se me hace más inocente, más lindo el ambiente que tienen las ARMYs. Ah, las morras que cantan que si tu novio no te lame el culo, no te ama, ¿no? Que... Perdónenme. Que sí es una gran muestra de amor, güey. Sí, no, en mis tiempos teníamos otras muestras de amor, güey. O sea, te hice una carta, güey. ¿Le lamerías el culo a alguien que no amas? Creo que no. Es una muestra de amor, güey. Ahora, tú. ¿Le lamerías el culo a alguien que amas, pero que no se baña? Güey. Pues, ya, con unos traguitos, ya. Ya pedos, todo sabe igual. Sí, ya, con COVID, ¿no? Sí. No, y güey, o sea, de repente, pues, te gana ese deseo carnal, güey. O sea, no... Sí, sí, sí. Ahora, ¿desde hace cuánto que no se baña? Sí, sí. ¿Es un vuelo de 14 horas, tal vez? ¿Desde hace cuánto? Ah, sí, sí, sí. Hablando de limpiarse el culo con la lengua de otro ser humano. Hablando de eso. Tú que has viajado a lugares acá del nabo y de repente estás con una tribu... ¡Ay, perro! Hasta con chanfle, cabrón. Muy bien. ¿Te ha tocado sufrirla a la hora de echar la piedra? O sea, de que, oigan, disculpen, vamos a hacer una pausa en el video, señor don... Y puedo ir al baño y te dicen, sí, ahí están todos esos árboles, puedes cagar. Pues, güey, fíjate que sí, pues sí, sí pasa eso, güey. De hecho, pasa mucho, o sea, peor que en la naturaleza, yo creo, es cuando te agarra y, pues, estás en países... La verdad es que en muchos países de ese lado del mundo, pues, güey, los baños son en el piso, güey. O sea, de que, pues, de estos que no son tazas. Sí, que hay un hoyo nomás. No, que son de hoyo. Así son, güey. ¿Y hay agarradera o algo? No, no, no. A veces ponen un trapo, ¿no? Como amarrado en la pared para que te... Muy a veces, ¿no? Sí. Es como un trapo así, como agarrado. Esa es una gran imagen, gracias. Quiero eso de miniatura, güey. Pero hasta le agarras cariño porque como que te aprieta el estómago. Pero no, no te... Vaya, es una pregunta rara, pero... ¿Conoces el proceso de dispersión de las escopetas? O sea, que hace así. Ajá, que hay un campo, ¿no? Que abre. A mayor distancia, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes que estar muy pegadito al hoyo porque si no, te joden los tobillos, ¿no? Sí, y luego lo que es bien asqueroso es que si cagas mucho, se hace una montaña que tú acabas rozando. Ah, y no es como que jalas y ya, o sea, no, no, es de acubetazo. O cubrir con tierra o con acerrín, ¿no? Ajá, y pues luego no se va. Sí, sí, sí. ¿Qué es la posición para cagar correcta para que salga más fácil? Es con un banquito, ¿no? Con un banquito o en el suelo. O sea, porque esa es la posición como más fácil para que... Sí, de hecho, leí algo sobre que las tazas que usamos nosotros son malísimas para cagar. Sí. Que como que, vaya, como que si el intestino es una manguera y tú la estás doblando, ¿no? Y que si levantas un poquito más las rodillas ya queda más libre. Ajá, claro. Si su esposo se tarda en una hora cagando es por eso, ¿no? Es porque están viendo videos de morras en TikTok. Probablemente se están jalando el pito también. Pero no se ha peleado una cosa con la otra. Ahora no. En esos que es un hoyo no jugabas así como a ponerle la cola al burro así como... Eh... Sí. Hasta que en esta no sueltas, ¿no? Sí, sí, que... Exacto, como un Tetris de caca, ¿no? Así como vas midiendo dónde... Ahí es. En esos lugares donde te hacían fumar hachís, o sea, ir bien pachecote a hacer eso, como que no... O bien pedo, güey, que no sabes dónde estás. Ha de estar difícil, ¿no? Te hacían fumar hachís. Bueno, donde probaste. O sea, te invitan a comer hachís, ajá. ¿Sí está muy naco el hachís? Pues depende la calidad, güey. ¿Quién va? Hay unos que sí... ¿Quién va? Creo que va franco, ¿eh? ¿Sí? Según yo va franco. No sé, pero voy yo, va. O sea, depende la calidad. Hay hachís que sí es muy fuerte. Hay otros que la netan él, ¿sabes? Y por lo general, las marihuanas que... Las marihuanas. Las marihuanas. Las marihuanas. Y las Playstations. Sí, sí, sí. Que fuman en lugares más rurales son muy malas, güey. Porque aquí estamos acostumbrados a fumar de que si hidropónica, que si California haze tu puta madre. Sí, sí. Y de la raza, güey, esta creció natural. Y aparte las rebajan a veces el hachís con mucho tabaco, ¿no? Ah, también. Y luego las rebajan con tabaco. Uy, sabe culerísimo. Es que fumar tabaco está culero. Franco fuma de madres. Yo, mira, de hecho me acabas de antojar uno. Uno riquísimo. Pero me imagino que... Ahora, ahí te va. Uno que es ignorante. Si tenemos que poner a las marihuanas en un nivel del 1 al 10, ¿qué tal un pendejo te ponen? Vamos a poner a las marihuanas en el 5. El hachís debe ir más arriba, ¿no? Sí, 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 va más. Es más fuerte. Es diferente. O sea, yo lo defino personalmente, igual a cada quien le pega diferente, pero yo lo defino como una marihuana que te ensordece. O sea, tipo, pon tus manitas así, pongan sus manitas así y hablen. Y así escuchas, o sea... No, mames, como bajo el... Ay, como bajo el agua y todo así. Como que estás bien marihuana y a la vez tienes como un casco así como invisible. Y ay, como que escuchas todo como así. Y nada, que le pusieron una cubeta a Luisito. Este es el momento donde sale la flor que te dice, si tu amigo dice... Que le pusieron una cubeta en la cabeza a mi vecino. No es normal. Que se siente muy padre tener una cubeta en la cabeza. No es cierto. No hagas caso de cierto. Yo así lo defino. Es una gran definición, ¿eh? Porque es fácil de experimentar. Sí. Solo tuvimos que poner nuestras manitas en los lados y vivir la experiencia. Ya, eso es caché, sí, sí. ¿Ya ven niños en casa? No tienen que probarla. Solo pongan sus manitas. Ya con eso. Ya puedes llegar a la escuela. No, yo ya sé lo que se siente, güey. Y hablando de perder la monetización en los videos. Y hablando de cómo cierran tu canal. Aquí sabes que la gran ventaja es que tengo un público... Ah, vas tú, güey. Vas tú, vas tú, vas tú. ¿Voy yo? Sí, sí. Ah, verga, voy yo. Según yo era Berto, luego tú y luego yo. Ok. No, yo, tú, Luis. Seguro. ¿Quién sabe? ¿Para qué? Entonces, ¿sí voy yo o no? Ya no entendí. No, dice que es él, luego yo, luego tú. No, él tiró. Ah, tú tiraste. Güey, pues nos hizo daño poniéndonos las manitas en las orejas. No fumamos nada antes de empezar el capítulo. Si te apendejas. Aunque el día que se está grabando esto, es 4.20. Quiero que sepan. Ah, sí, es cierto, hoy es 4.20. Feliz día. Quién es nada más. No, no cojó. No cojó. Pero es peligroso porque cualquier golpecito lo va a meter. Cualquier golpe lo va a meter. Entonces, ahora sí voy yo, ¿verdad? Más tú, sí. Hablando de peligroso, va a ser con el babo al rato, güey. Ah, sí, vamos a ir ahora con babo. Estamos muy emocionados. ¿De dónde lo cotarreas? Deme, de Instagram. Le mandé una dick pic y le dije, ¿qué pedo? ¿Te mandó la suya? Y me mandó la suya. Facundo nos comentó que es el miembro más grande que ha visto en su vida. ¿Cuál Facundo? Facundo. Ah, ok. El güero. Ya. Nos dijo que alguna vez vio el miembro del babo y que es el más grande que ha visto en su vida. Y seré curioso, ¿qué tan experimentado es Facundo? ¿Qué tan experto es como...? Creo que fue un pedo de curiosidad y le dijo net al chile, enséñamelo. O sea, creo, creo que fue algo así. Ya de lo que dicen, la curiosidad mató al gato. Exactamente. Y se cogió al babo. No estaba tan muerto. Estaba feliz. No, no, y güey, todo surgió por eso porque en el podcast Facundo comentó eso, nos cagamos de risa. Y al babo lloro que le dio risa y él posteó el clip en su Instagram. Ok. De nosotros hablando de su pene. ¿Quién no quiere subir a su Instagram tres güeyes diciendo este güey tiene un pitote? Sí, claro. Sí, claro. Entonces de ahí pues fue como güeyes... Funciona, seguimos hablando del pene de babo. Sí, 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 seguimos hablando. Entonces de ahí fue como güeyes, lloro que no sabe topar y pues le mandé DM y ya me mandó... Güey, me contestó con nota de voz. Sí, ¿eh? Es que tarda de éxtasis y ya, el babo no nos ocurrió. Ya no nos ocurrió. Hijo, perdimos un invitado al podcast, pero hey, fue un gran chiste. Es que cuando yo trabajaba en radio... A mí me encanta, me encanta. La leyenda urbana era Lupe de Bronco, güey. De hecho decían que Lupe de Bronco, güey, parecía que traía un gatito negro, güey. Y que lo acariciaba. A mí no me consta, yo nunca le he visto el pito al señor Lupe de Bronco. Claro, claro. Ni a ninguna otra persona. Sí, a menos que seas actor porno, no conozco tu pene. O sea, en el gimnasio y así no le has visto el pene a otros güeyes. No. ¿Te parezco alguien que va a gimnasio? Bueno, no, pero no en el gimnasio, pero echas en el masaje, en el spa, en el... En el vapor, no sé. ¿Neta no? No, pues no. No tengo mirada braguetera, pero respeto a los que sí. No, pero si entras al vapor, pues todos están en bolas, güey. Si entras al vapor, todos están en bolas. Me creerás que nunca he entrado al vapor cuando hay gente. Ok. Pero tiene que ver con que yo tengo el pene muy pequeño, entonces no quiero exponerme a güeyes que a lo mejor no. A güeyes que sí lo estén viendo, ¿no? Exacto. Sí, a mí me... Imagínate que me vengo con ustedes al vapor y van a estar viéndome el pito. O sea, ya sé que no debo entrar al vapor con ustedes porque van a decir... Uy, no, este, no llegan ni a tres cuartos de babo, van a decir pendejadas así, güey. Nuestro en cortinas queríamos grabarlo en el vapor. Sí, queríamos. Yo voy en toalla. Sí, voy en toalla. Ok. Toalla-falda, ¿no? Porque te amarras la toalla y es de las chiquitas y te cae un huevo mini-falda. Y ya a tu edad se ha de salir un huevo, güey. Ah, no, no, mis huevos son gigantescos. Colgado, güey. Pero es un tema de edad. Pesado, güey. No sé quién va, vas tú, Luis. Yo acabo de tirar, de hecho. Ah, güey, tú. Sí, sí, sí. Pero eso del huevo colgando a todos nos va a pasar, güey. Sí, claro. No te sientas mal. Había una broma verguísima de yacas, ¿se acuerdan? Sí, del viejito que se les da en los huevos. Era buenísimo. Sí. Sí. Es respetable porque si ves un viejito con el huevo de fuera, pues no te enojas. No, 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 claro que no. Lo respetas. Ahora, ¿le dices? No, ¿para qué? Pues no sé, a lo mejor yo sí le diré a ese otro. Señor, se le está saliendo el huevito. Sí, se le está saliendo. Métalo al pañal. Sí, sí. ¿No? Y que diga el huevo de fuera. Ya decía yo, que sentía muy fresco el ambiente, ¿no? Y estoy rodeado. Ok, mira, ¿se van a cagar con este tiro? Regularmente, ¿cuánto dura una buena partida? 15 minutos, 20. Llevamos como 40 minutos. Le pegaste a nuestra pelota y metiste la blanca. No, casi. Pero te la dejó fácil. Pero bueno. Pues ni tanto porque, güey, le pegas a esta y a esta le pegas hasta en un ángulo raro. Y se hace un desmadre. ¿Y qué estudiaron, güey, ahí en la guapa? Nada. Comunicación. Ciencias de la comunicación. ¿Y acabaron? Sí, pero no nos graduamos. No tenemos el título. No tenemos el título. Pero sí acabamos, sí acabamos. A mí me faltaron como cuatro materias. Cuatro materias. ¿Qué son cuatro materias? ¿Qué son cuatro materias? Todo un tetra, ¿no? 45. Sí, bueno, no, de hecho sí, sí, es casi, casi un semestre. Pero es que eran las de periodismo y como los maestros de las universidades de gobierno se meten mucho en la política, era como, pues no, prefiero no, porque uno era del PRI y luego llegaba otro que trabajaba para el PRD y así como, pues voy a reprobar con todos porque todos me parecen una bola de personas muy interesantes. Ajá, entonces, pues como, prefería ni entrar a esas clases, güey. No sé, siento que tú fuiste a otra escuela, a mí no me tocó eso. Güey, súper admirabas al maestro que salvó a Mario Marín del desmadre de las botellas. Ah, a ver, no, no es que lo admires, pero pues dices, güey, como comunicólogo, pues supo hacer un trabajo. Hizo su chamba, pero es un trabajo muy sucio. No, es un trabajo sucio, sí, no, 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 claro, y es un tema feísimo. Pero, tienes razón, sí, ese güey era nuestro maestro. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Ajá, tal vez ganaste muy buen dinero por haber cubierto ese desmadre. Sí. Pero qué tan honorable es que hayas tapado eso, güey. Y aparte, ¿sabes qué? El güey, ya me acordé, tienes razón, el güey lo presumía. Claro. El güey te lo decía. Oye, qué feo, güey. Y llegaba a darnos clases en una suburbán blindada, verga. Dices, güey, el sueldo de un maestro no alcanza para tener una suburbán blindada. No lo había pensado, güey, qué horror. ¿Será que el narcotráfico está metido ahí? Dime, ya, ¿qué nos faltaba para desmonetizar? Oye, qué horror, nunca lo había pensado, qué feo, güey. Pues es que lo voy a comparar, como ejemplo, con los abogados, que se supone que no se trata de que si tu cliente es, bueno o malo, es inocente o es culpable, a ti se te paga, pues, por ayudarlo a que no quede como culpable. Sí. Entonces, si tú contratas a un, digo, ya, obviamente los jóvenes dirán, yo nunca me voy a vender y es bastante respetable, pero, pues, por algo está así ese medio, ¿no? Claro. Y todos necesitan una defensa en los abogados, es como, pues, bueno, pues, se le tiene que dar defensa al que... Hasta al güey que claramente es culpable, tiene que haber un güey intentando defenderlo. Ah, aparte, güey, qué pedo, o sea, de la nada vas a, te van a decir, sí fui culpable y vas a decir, ok, ya no quiero, pues, no, ya estás ahí, ya eres su abogado, ¿no? Sí. Duro, ¿eh? Sí, güey. Pero, mira, tiene la gran ventaja que ustedes estén en un medio libre, como es las redes sociales, y ahí no hay pedo, ¿estás de acuerdo? O sea, tú decides de qué vas a trabajar y qué vas a vivir. Supongo, a menos que te apunte con un arma o algo, pero... Espero que no pase. Pero aparte de eso... O te llega una oferta muy, 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 muy jugosa de algún partido político que no puedas rechazar. ¿Te han ofrecido campañas políticas? Chingos. Y aquí en Monterrey se mueve un chingo de dinero en las elecciones, ¿no? Pues en todos lados, pero... ¿Yo voy yo? ¿Voy yo? Vas tú, sí. Y esto, cada quien, hay compañeros que sí aceptan, hay otros que no. Y yo dije, bueno, yo tengo unas cuantas reglas en mi carrera, muy pendejas algunas, otras siento que están correctas. Pero yo sabía que desde muy temprano dije, si yo me caso con un partido político con una sola campaña, ya perdí toda mi credibilidad y ningún otro partido va a querer comprarme. O sea, te tienes que casar una sola vez y para siempre. ¿Qué es? Sin pedo, güey. Conozco varios compañeros que, no sé, antes de cierto tuit tenían 5 millones de seguidores y de repente, madre, descargaron a la mitad. Que dices, es un gran número, 2 millones y medio, pero digo, chingao, perdiste 2 y medio, espero que te hayan pagado muy cabrón. Y la neta no me han ofrecido algo que yo diga, sí, me vale madre. O sea, lo que me han ofrecido digo, nada, no. O tú estás diciendo que esta mansión la compraste así, nada más. Trabajando. No, sí, sí, yo sé que sí. El ala oeste, sí. El ala norte fue por un tuit que me guardé. O sea, les mandé mensaje, hey, denme dinero, tuiteo esto, ¿no? Exacto. Qué lindo sería, ¿no? Por guardarte cosas. Exacto, sí. A mí me pagan por guardarme cosas, no por tuitear. No, 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 cada quien. Digo, a mí no me han ofrecido una cantidad que yo diga vale la pena. Ajá, de hecho... Pero claro que me vendería. Claro. De hecho, dice... No, 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 de hecho, mi manager tiene una frase que cuando llegan a caer este tipo de propuestas, yo nunca he hecho nada de ese estilo, pero pues llegan de repente cosas, ¿no? Y de repente, y una frase que tiene mi manager es como, en vez de decir cuánto quieres cobrar, la pregunta es con cuánto te quieres retirar. Exacto. Ajá. Exacto. Muy como lo que tú dices, ¿eh? Sí, porque pierdes a todos los que sigan a otros partidos, güey. Sí, no, y... No, y de cierta manera... Y hasta a los que les vale madre. Sí. Sí, porque hay banda que dicen, ah, este güey, o sea, ya lo que diga ya no le creo. No mames. Y como yo vivo de hacer comedia y trato de que mi comedia sea más sobre anécdotas, tienes que tener como una cero tolerancia a que si la gente sospecha que algo no es cierto, ya no es gracioso. ¿Sí me explico? En mi caso. Y en el caso, por ejemplo, de ustedes, que son más comunicadores, es ya no te voy a creer, cabrón. Lo que me digas ya no te creo, ¿sí? Y empiezas a hacerte fama como yo... Ahí te va, güey. Tendrían que ser demasiado para que te valga madre decir, ya no quiero jalar como bien dice tu manager. O sea, es retirarte. Porque es decir, a partir de ahí empieza la caída. Ajá. Y dicen por ahí, bueno, llega a tu punto más alto y ahí sí, véndete bien caro, al cabo de todos modos ya vas a bajar. Y digo, pues si ya estás en tu punto alto, ya no necesitas más. ¿Ya pa' qué? Exacto, güey. A lo mejor empezando me hubiera vendido y bien vara. Sí. Ahora, menos que te hayas metido en un pedote. No, ¿qué tal tienes un pedote fiscal, por ejemplo? Ajá. Y te dicen, güey, haz esto y... Ay, güey. Cerró bien eso. Sí, estuvo bien. Llegas a tu punto más alto. Y entonces metes la... ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente! Metió la nuestra. Ya no les debo nada. Ajá, pero ¿qué tal tienes un pedote, por ejemplo, fiscal, te dicen, oye, haces esto y te perdonamos? No sé, por dar un ejemplo. Sí. A lo mejor sí. Hay, pues, segundo una cantante muy famosa de acá, como que estuvo haciendo eso. Mejor no entremos en ese tema. Sí, no, no, pero... Y nos vamos todos así. Y yo no estuvo cuando dijo eso. Todos salimos de cuadra, te vienes, de tus culos. A ver, te llevo viendo que es una cámara y no hay manera de cortar para ser natural, porque se va a ver un corte, ¿sabes? Sí, no, aquí no cortamos. Oye, Franco, pero entonces, este... Está bonito Monterrey, güey, buen clima. Muy lindo. El Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla, las carnes asadas. Ya me acordé, sí hice una vez un acto político. ¿Qué hiciste? Cuando estaba en radio, tenía un personaje que se llamaba Don Medorio. Y nos dijeron, ¿saben qué? Hay que grabar esta como sketch. Y a mí me dijeron que era una parodia. Y luego voy viendo que no era una parodia. Ah, no me acuerdo. Entonces, ¿qué eras? ¿Tirándole a alguien? Era a favor de alguien. No. Sí, sí, sí. Era una... Pero, pues, ahí seguías órdenes. Bien duro, güey, pero sí me chamaquearon bien sabroso, güey. O sea, sí, sí, sí. ¿Y no cobraste rico? No me pagaron nada. Tu jefe cobró rico. Sí, mi jefe cobró sabroso. Y ese güey fue en plan, este... Vamos a hacerlo. Ya ves que a ti te gusta mucho el sarcasmo. Vamos a hacer esto. Y al final del sketch, que es de radio, decimos algo así como, nah, no se crean, puro pedo. Tipo Borat, ¿no? Ajá, ajá. Como el chiste de not, ¿no? Ajá, ajá. Dije, ah, suena chido. Dijeron, son dos líneas, güey. Ah, chingón. Yo grabé mis dos líneas, otros compañeros grababan las suyas y luego las ensamblaron y éramos todos diciendo que esta persona es la mamada y no sé qué. Y al final, fulana de tal, vota por ella. No. Sí, güey. Ya ponemos el comercial y dijimos, ay, qué hijos de puta. Te la metieron a duro, güey. A todos. Ah, qué feo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Puedes odiar al juego, pero no al jugador, güey. O sea, yo dije, va, va, va. O sea, no la agarré contra el que me pidió que hiciera eso. ¿Sigue vivo? Claro, claro, güey. Tienes que ser muy inteligente para pendejarte a tantas personas y haber hecho un comercial, ¿no? O sea, te la vendió muy bien, güey. Sí, y haciendo el gasto mínimo, güey. Con una inversión mínima. Puta, güey. Qué duro, güey. Sí, sí, sí. Pero ahí decidiste ser tu propio jefe. No hasta el siguiente año. Pero es gente a la que le aprendí mucho. O sea, y como trabajabas en una estación de radio. ¿Cuál era? Sí, aquí en Monterrey, en La Sabrosita 95.7, puro pago. A huevo. Pero de ahí conocí a Rubén Estel Flores, que luego me lo traje para acá para que se encargara de la producción. O sea, también este... ¿Te robaste a su equipo? Claro, claro que les robé tal esto, güey. Bien, bien, bien. Claro. Oye, ¿tú crees que esto sí va a quedar así? Te quité salario de esa gente y ahora yo les pago, güey. Pendejo. Pinche golazo. Ahora, hablando de inicios precarios, güey. Brutal, brutal, güey. Muy bien. Mira, mínimo, tocó la bola de líneas. A mí me contaron una leyenda urbana de que Luisito comunica. Alguien me dijo, no me lo vas a creer, pero yo un día fui a un programa y de repente, hey, ponle el audio, por favor, microfonelo. Y viene un morro a ponerme el audio y el Luisito comunica. Sí, posiblemente. No mames, ¿en dónde jalaste de sonidista? O sea, más que sonidista, era el Chambitas, o sea, el que hacía de todo. O sea, era una productora de acá, bueno, no, o sea, de la Ciudad de México. Y era muy buena, la neta, trabajo súper divertido. Se llamaba Molcajete. Molcajete. Sí. ¿Qué hacían ahí? Pues, güey, era una network de YouTube. Y su bomba. La saqué, güey, la saqué. Y pues ahí producían como shows de entrevistas, queches, de todo, de todo, de todo. ¿Fue yo? Sí. Y sí, trabajé ahí, güey. Yo era editor, era el del sonido, de repente el de la cámara. De repente por las cocas. También, sí, ¿por qué no? De todo, sí, sí, sí. De todo. Estaba bueno, la neta. ¿De qué año estamos hablando? Pues esto fue como en 2013, 2014, por ahí. Tus primeras chambas en los medios. Exactamente, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y te tocó alguien así mamón? Bueno, pues fíjate que más que mamón, o sea, no es que fueran mamones, pero luego sí pasa mucho. Y a ver, siento que luego no te das cuenta, ¿sabes? Pero, pues es algo que estando de ese lado sí sientes feo, que tipo le estás poniendo el micrófono a alguien o quitándoselo o así, y de plano no dejan de hablar. O sea, tipo, estamos platicando tú y yo, entonces llega alguien, te quita el micrófono, te lo pone, y neta jamás volteaste a ver a esa persona. O sea, ajá, ajá, sí, y te vas, ¿sabes? Entonces, al menos yo intento, igual y se me ha ido el pedo de repente, pero intento cuando alguien me pone el micrófono o algo, como, ah, gracias, bro. Chido, ¿sabes? No sé. O sea, hacerle saber que estás ahí, presente. Cá, cabrón. Montarlo a ver mínimo, como que sí existe. Sí, como eres una persona. Sí, porque eso sí era feo, en la neta. Yo siempre les tiro un chistín. Sí, o sea, cuando te ponen, la mano me toca es el culo, ¿no? Agüe, 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 agüe. No todos lo agradecen. Sí, hay unos que sí. Que Franco Iscamilla te tire un chiste a esta distancia. Claro, hay gente que pagaría un baro por eso. Es que también hay gente que no le gusta mi trabajo. Imagínate ponerle el audio a Franco y te caga Franco. No, güey. Y luego todavía te acercas y seas el chistosito. No, hijo de ver. O sea, si hay mucha gente en Monterrey a la que le cagues, no. En todo el mundo hay gente a la que le cago, güey. Pero en Monterrey eres como su ídolo. No. ¿No? No. ¿En serio? ¿De verdad? Hay compañeros de televisión local que, o sea, si salimos juntos a algún lado, le piden foto a él y a mí no. No mames. Sí, sí, sí. Aquí en Monterrey quieren mucho al talento local. Sí, eso sí es real. Si sales a una televisora local, te quieren más a ti que a mí. ¿Pero tú también eres de aquí? Pues soy adoptado. Ah, ¿no naciste en Monterrey? No, no tuve el gusto de nacer aquí. Soy de Cuautla, Morelos. Y me hice reje naturalizado. Ah, cabrón. Son fresas, son cuasichilangos, güey. Sí, sí, sí. No, yo estoy hablando de pueblo, pueblo, güey. No hay Oxxo, güey. No, Cuautla, sí, güey. ¿Voy yo? ¿Sí? ¿Vas tú? Órale. Ya hay Oxxo en Cuautla, una disculpa. Sí hay. Desde que Cuau es gobernador, las cosas han cambiado. No sabía que yo ya era de Morelos, güey. Sí. Ah, ¿qué hija de puta? Yo me juraba el morelense más conocido, güey, y ya no, güey. Acabas de romper mi sueño, güey. Ahora no soy querido ni en Monterrey ni en Morelos. Sí, no, güey. Maldita sea. Vamos a ponerlo así, güey. Justo lo que me hiciste, güey. De todos los comediantes nacidos en Morelos que se vinieron a vivir a Monterrey, soy el más famoso. Sí. Sí, sin pedo. Pero saludo, Yuya, y espero que levantes el nombre del Estado. El nombre del Estado. ¿Qué fue de Yuya, güey? Ya no supe nada. Lo último que supe fue que mandó al Chori al babo, ¿no? Tiene una marca de maquillaje muy... No, niñonaria, la niña. Muy vendida. Es como que se desapareció un poco del ojo público, ¿no? Según yo ya no hace ni videos ni nada. Según yo, no sé. Sí, yo no he sabido Yuya en mucho tiempo. Pero el pendejo fui yo hace rato. ¿Verdad? Yo siempre dije que eres más pendejo en el video. No, pero sí, su marca de maquillaje es... Y tiene un shampoo también. Ah, sí, tiene el contrato este con sedal. Ah, no mames. ¿Salvo a sedal de la quiebra? No, o sea, no lo diría así, pero... Pero sí, sí, sí. Si es el shampoo más pendejo. No, pero sí, sí, tiene su shampoo y su crema para peinar. Sí, sí, sí. Ok. No, sí, le... Yuya empresaria. Le ha de ir muy bien, yo creo. Yo creo. ¿Voy yo? ¿Quién va? Sí. ¿Va a ser a un partido? ¿Va a estar tirando bola? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Como dos horas, cabrón. 53 minutos. 53 minutos. No mames. Vamos a darle para que... Pero las risas no faltan. No, las risas no faltaron. No, faltan las risas. Güey, luego a mí me pasa así, que tipo, organizo reunioncitas en mi casa y así. Y en mi mente... Uy, güey. Mira eso. Qué bueno que lo tengo en mi equipo. Buen tiro, buen tiro. Qué chulado, qué chulado. Ya sacó el verdadero yo. Güey, en mi mente, yo juego chido beer pong. Ok. Y entonces yo organizo las partidas de beer pong y así. Y neta pasa muy seguido que son partidas de 20 minutos. Así de neta, ya, ya me aburrí, güey. Qué verga. Y todos los demás, ya podemos poner música, Luis. Ah, todos los demás, ya, güey. Así de alrededor de la mesa. Luis, ya vamos a decir. A nadie le está gustando esto. No, mames. Pero tú te la estás pasando bien. Ya no tanto. No. Creo que en mi cabeza me gusta el beer pong, pero en práctica ya no. Creo que ya estoy demasiado grande, o no sé, güey. Ya no me divierto. O sea, ya no... Todos queremos jugar flip de copia, así. Ah, bueno. Ahí va, ahí va. Flip cop es un juegazo porque esa madre es para ponerte borracho rápido. Ok. Diez minutos. Ya te vas a ir al desmadre y dices, bueno, chingue, chingue, dos, tres partidas y ya sales. Divertísimo. ¿Cómo es ese juego? Perdóname, yo que no soy alcohólico. Güey, agarras un vaso, lo pones así en el borde de la mesa y le pegas de abajo. Ajá. Entonces tiene que caer así. Ok. Entonces, todos en la mesa... Hasta que no caiga así no le tienes que dejar de dar. Ajá. Entonces todos en la mesa son como equipos, equipo uno, equipo dos. Entonces tomas, o sea, primero tiene chela, el vaso. Ok. O lo que sea. Tomas, gluk, 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 volteas. Y va al otro lado. Entonces el equipo que acaba primero gana, que realmente no ganas, pierdes porque estás más borracho. Ok. Pero todos beben y es un juego muy divertido, la verdad. Sí. ¿Cómo son curiosos ustedes los borrachos, güey? Porque les encanta tomar, pero no tienen los huevos para decir, muchachos, ¿les parece si nos tomamos todos así cinco pinches a lo pendejo y los dejamos de mamadas? Pero es que compites, güey. Sí, no, tienen que justificar por todo el mismo. Hay risas, hay risas. Sí, claro, claro. Y está el nerviosismo de ver que el de al lado está pendejo y le está cagando. Y de repente tú salvas el juego y te sientes chingón, pero al que sigue ya estás a punto de vomitar, güey. O sea, pero a ver, cada vez que haces esto, me tomo toda la cheve e intento voltearlo. Gluk, gluk, volteo. No pude, agarro otra cheva. No, 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 no. Sigo acabándole. O sea, sigues intentándole. Ah, ok. Y hasta que se va, ahí sí, otra chela a la verga. Sí, oye, que dijo, te voy a enviar un minuto y te sacabas en el hospital con congestión. Y ya te mueres, y ya. Pero dices tú, eh. Ya que llega la ambulancia, ya paras. Hablando de alcohol, güey. Yo quería, yo no tomo, eh. O sea, soy. ¿No tomas nada? Ah, no tomas. ¿Y cómo te diviertes? Fechas especiales y todo, pero tengo un tequila que me mandó un amigo. Ay, 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 ay. El Gran Malú. Oye, esto no estaba planeado, gracias, amigo. Pero vi la gorra de Gran Malú ahí arriba. Pues es que nos llegó ahí un regalito. De hecho, tú fuiste, no sé si supiste, pero el primer episodio desde el Cerro de la Silla. Ajá. Les dije, oiga, no tenemos patrocinadores, nos vemos bien tristes y necesitamos invitar a la gente a que se anuncie aquí. Ajá. Dije, eh, tenemos una botella del pinche Luis, güey, ¿no? Ajá. Uy, la pusimos ahí, le tiramos gol a Gran Malú y la gente en comentarios, ¿cuánto habrá pagado Luisito por ese comercial? Nada más. Por Dios santo. Y yo, pendejos, no me pagó nada. Ajá. Momento. Espérale, se acabo de decir pendejos. Qué risa. Mira, yo nada más por decir que me aventé un pisto con ustedes. Oye, qué honor. Qué honor, eh. ¿Vas a ser de putazo? Sí, güey. O sin pedos. O sea, ¿vas a romper tu juramento? No, o sea, sí llega a tomar alguna vez. Haz un juramento, ya estás en el noveno paso. Pero ese, aquí se llama Me Vale Madre. Está bueno, coba y nada. ¡Ah! ¿Ese está de tamarindo, güey? Sí, está bien rico, la neta. Brian, acabo de tomar tequila. Sáquate los vasos. De regreso al paso uno, pedirle perdón al señor. Yo no tomo. Ah, es neta, ¿no tomas? Rara, güey. Podemos acabar esta partida de billar con un flip cup. Pero de tequila. Ellos me obligaron. Órale. Me dijeron, ah, tómale, pinche puto. No, no grabamos nada. Para la verga. Vale, ¿y para qué? No vale la pena. ¿Para qué? Si ya soy reconocido. Hijo de puta. Todo de la verga. ¿Para qué? ¿Para qué, güey? Ahora, tiempo. Te ha llegado a pasar a ti como... Ahí te va. No me dio ni una, güey. Yo creo que en México hay un antes y después de distintos compañeros en el medio. Claro. Por ejemplo, para mí hay un antes y después del Whatever, ¿no? Que fue como que el primer viral en YouTube. Claro. Que la gente que no veíamos YouTube conocimos. Ajá. Sí. Si estás de acuerdo, porque va a haber banda que me va a decir, Franco, antes de él estuvo fulano, fulano, fulano. Ok, yo no veía YouTube en ese entonces. Pero luego decían, no, pues Whatever es el que más seguidores tiene. Luego, Yuya es la que más seguidores tiene, ¿no? Y era impresionante. Y luego llegas tu hijo de tu pinche madre y de la nada, yo me acuerdo que tenías 3, 4 millones y luego ta, 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 10, pa, 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 20. Dices, ¿qué pedo con este güey? ¿Cómo? Una, ¿cuál fue ese video que te lanzó al carajo? Tú te diste cuenta, a huevo que te diste cuenta. Y número dos, ¿te llegaste a deprimir de repente de decir, aja, yo no esperaba este nivel, yo quería salir y grabar mis videos porque hay un video tuyo donde te piden putas mil fotos, quieres ver cuántas fotos te piden al día, debe ser insoportable ser tú y no poder salir a la calle. Pues, güey, no, es que no es tan así, la neta. O sea, no. No, no, rara vez me llega a hostigar, güey, o sea. Aprendes a moverte más rápido. Ajá, te aprendes a moverte más rápido. Y a no quedarte parado en un solo lugar. Sí. Tú lo sabes. Aprendes a caminar agachado. Sí. No, ves que si te quedas estancado en un lugar, sí, ya, valiste verga, no vas a salir, pero... No, pero justo, como, pues, sigues caminando. Y creo que la raza también entiende un leve, ¿eh? O sea, como que sí entienden un leve que de repente si te dicen, oye, foto, y le dices, hey, bro, me tengo que ir, carnal. Como que entienden, güey, ¿sabes? O sea, saben que no es mala onda, o sea, no es mal pedo. Porque vieron que antes de ellos igual y te tomaste cinco fotos. Entonces dicen, ah, verga, no, pues, sí, bueno, así yo lo percibo al menos, no sé. Creo, tal vez este comentario le molesta a la gente de Monterrey porque muchos creen que debería de ser la capital, pero que como en la capital se ha producido desde los 60, 70, la música, las novelas, los grupos. Sí, ahí están todos los estudios. Hay mucha movida. Entonces es muy fácil encontrarte a alguien famoso. Ya no es como, de repente, si Luisito va a Veracruz, yo creo que sí paraliza un poco Córdoba, Veracruz, pero en el DF es como, pues, tal vez hoy te encuentras a... Me ha pasado a mí que, ah, justo ayer me encontré a Luisito, o ayer me encontré a whatever, y tal vez ayer se encontraron a Jair de la Academia y a el de la novela de RBD y, ¿sabes? Como que sí pasa mucho que los ves en la calle, güey. Ok, entonces como que es más normal, vamos a decirlo así. Ajá, y que si alguien ven chinga, pues dices, no, pues ven chinga, pero tampoco fue como, verga, me perdí la foto con Luisito. Es como, ah, pues lo vi, pero descubrí con Jair Uribe. Ah, bueno, sí, tiene razón, Ver, tiene un punto ahí. No, sí, cuando sales de ciudad o de país de habla hispana o así, pues claramente cambia la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se...? Verga, no sé por qué se me fue el pedo. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el...? Mi teoría esta de la llama que no es llama, el efecto vicuña. Ya. No sé por qué se me fue. Güey, te voy a contar una teoría que tengo. Vas tú. Es, es el, es el efecto vicuña. Ok. ¿No? Este, pon tú que yo por ahí del 2019 estaba viajando por, como Chile, ¿no? O sea, como por el... Verga, mira ese pedo. Mira esa mano. Se supone que si no le pegas a ninguna, pero toca tres paredes, no hay problema. No, ganas, de hecho. Creo que ganas. Era este como triangulito de lo que es Argentina, Chile, Bolivia, que son como puros desiertos de sal, así como... ¡Órale! ¡No, mames! No cayó, no cayó. Bien, muy bien, muy bien. Desiertos de sal. Ajá. Y, güey, en esto, en esta zona del mundo, es bien sabido que hay un animalito que se llama vicuña, que es como una llama, pero como estilizada, como que es más delgada, no es tan peluda, tiene las patitas como más largas, es un animal muy peculiar. Ok. Entonces, yo tenía muchas ganas de ver una, ¿no? Entonces, en eso vamos en la carretera y veo una, güey, ¿no? Entonces, yo le digo al chofer, güey, párate a la verga. El güey neta, se para a la verga, pum, para. Y yo, no, mames, agarro cámara, agarro mi teléfono, no, mames, una vicuña. Le tomé como fotos, la grabé, hice historias, saqué miniatura para mi video. O sea, así de que pobre vicuña explotada. Explotada, no, no, no. Y yo bien feliz de que, güey, una vicuña, mamón. Y luego, güey, pues mientras avanzó el viaje, pues me di cuenta de que la vicuña está en todos lados, güey, ¿no? Era una vicuña y otra. Y ya después era como, ah, pues pinches vicuñas, güey, ¿sabes? Ahí están. Entonces, güey, siento que es algo así lo que pasa cuando, tipo, vas a un país que no es el tuyo, vas a una ciudad que no es la tuya, que la gente neta dice, verga, este güey está aquí, no lo voy a volver a ver. Entonces, van a tu hotel, te esperan afuera de tu hotel, te tocan a tu puerta, te siguen al restaurante, sales del restaurante y hay 80 güeyes, ¿sabes? Ajá, pero luego ya estás en tu ciudad y ya es como, pues ahí está ese güey, ¿sabes? Ya está ahí, aquí va a estar mañana y, ay, tú pedo, pinche Luisito. Yo siento que es así, ajá. Ok, está interesante eso, ¿eh? Sí, el efecto vicuña. No sé si es el tequila al que habla, pero... No, no, ese es, no, más bien el tequila hizo que se me olvidara el nombre. ¿Cuántos grados tiene esa madre, güey? 30, güey. ¡No seas pendejo! Sí. 30 graditos. Va a durar otros 50 minutos esta partida, güey. Pero porque de repente se nos está olvidando el juego. Son muchos grados. Puta, nos faltan tres, Bert. Con razón, Brian, está tan preocupado, güey. Ya les he dicho que no me dejen solo, güey, estás pendejado. Tal vez ganar sería meter la negra y ya así como que todos pierden, ¿sabes? Pero ya estamos bien cerca, ¿eh? Nos quedan dos bolas acá de equipo. Lo estamos haciendo brutal, muchachos. ¡Eso! Ya nos quedan dos bolas, nos quedan tres, perdón, güey. Perdóname, perdóname. Es la única que me tiró, güey. Qué lindo que eres para darme la razón, entonces. Pero sí es el efecto vicuña, güey. Y, güey, lo que me preguntabas del video, que si recuerdo un video... ¡No, no, no! Ya quería que... Vamos a hacer como que no pasó. ¿Sí, qué? Vamos a hacer como que no pasó. Ok, no pasó esto. Estamos muy cerca de terminar. Sí, sí, estábamos ya cerquísima, güey. Si todos hagan como que no pasó eso. El video. Vamos de reversa. Güey, yo creo que el video que... A ver, no es que fue un... Así de que el video fue un putazo o lo que sea, pero sí fue un poquito game changer como mental. Ponto que yo estaba haciendo muchos como vlogs en la Ciudad de México. Pues como... Más como graciosillos, ¿sabes? Como... Incluso como burlones, ¿sabes? Como que... ¿Más tú? O sea, nunca en mala onda, pero era como... Dice que humor incómodo, ¿sabes? Ok. Y un día, güey, dije así como... Oye, pues voy a intentar hacer un reportaje, ¿sabes? Como a una manera como muy casual. O sea, como un reportaje... Madre. Con un formato como más divertido, más interesante. Y me acuerdo, hice un reportaje... En la Ciudad de México pasa mucho que venden cigarros piratas. O sea, como te venden en vez de malboro, se llama mariboro, ¿sabes? ¡Lávame! En el metro. En el metro. Ok. ¿Y saben chido? Pues no. Ok. Sí, no, no, no. Y matan como siete veces más. ¡Guau! O sea, se supone, güey. Como que tienen más alquitrán. O sea, los elaboran ellos. Yo los hice, ¿no? ¿Es una fábrica en China? Alguna fábrica como China o así, yo creo. Niños en putiza. Este... Esclavitud, ¿no? Sí, tal vez, güey. Entonces, yo dije, voy a hacer un reportaje de eso, güey. Y me acuerdo, hice un video así como... Pues yendo a entrevistar a los que los vendían, güey. Hice una prueba, cómo sabe uno, cómo sabe el otro. Y pues los subí a la verga. ¿Fue yo? Sí. Y, güey, a la gente le gustó un chingo, güey. O sea, que les gustó un vergo. Y yo dije, ok, vamos a intentar hacer más. Entonces, de ahí me acuerdo, hice otro como de los puestos informales de comida en la calle. Este... Y empecé a hacer como reportajitos de ese estilo, güey. Y me acuerdo mucho de un comentario, no recuerdo el usuario, pero un comentario que... ¿Ves que luego tienen muchos likes los comentarios y todos se pasan arriba? Y tenía muchos likes un comentario en un video mío que decía, hey, a este güey hay que prestarle atención. Así como que es lo que decía el comentario, así como... Ya dio la orden. Como, ojo con este güey, hay que prestarle atención. Ah, más de cosas chidas. Y justo fue que neta estaban teniendo muchas más visitas mis videos. O sea, estamos hablando de un YouTube en el cual el YouTuber más visto tenía... 400 mil visitas. 400 mil visitas, 500 mil, ¿sabes? Y me atrevería a decir que antes de eso, güey, todos los videos eran en un formato mucho más sencillo. Como mucho más de webcam y hablar frente a la cámara. Como que nadie se había atrevido a salir y editar un chingo de los videos. O sea, musicalizar los B-rolls, esas tomas como artísticas de repente. Que vas pasando de un lugar a otro y en una serie se ve como el edificio, tal, tal, tal. Nadie las había musicalizado, nadie las había usado. Y como que tal vez nadie en México o en Latinoamérica y Luis lo empezó a hacer. Y como que a partir de eso siento que cambió un poquito el juego en YouTube México, güey. ¿Y eso se los enseñaron en la escuela o qué pedo? Pues no, güey, como viendo. O sea, yo la neta, para cambiar mi formato me basé mucho en YouTubers gringos. O sea, y no es ningún misterio, lo digo abiertamente. Casey Neistat, Fan4Louis, que era otro YouTuber que hacía muchos formatos. Entonces como que dije, ahora estos perros están como grabando bonito. Entonces intenté hacer ese formato. Como que tropicalizaste el formato de Casey Neistat. Y la neta, pues lo acabé haciendo mucho mejor, o sea, mucho más divertido. A huevo. Y mucho más grande. Y con bandistas. Ajá, sí, sí. O sea, llegó un momento en el que pasaste a los güeyes que admirabas. Exacto. A los que bajabas, les agarraste. Ajá, y güey, neta, te estoy hablando del 2016, por ahí. Y pues ya mis videos de que en un día ya estaban teniendo medio millón de visitas. Y así que, pues la neta, es un chingo. O sea, sí, 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 es bastante. Entonces como que dije, ahora le voy a seguir por este formato. Y más que nada, ¿sabes qué? Me discipliné un chingo. O sea, porque antes no era tan disciplinado. Y a partir de ese momento fue que dije, no, 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 disciplina. Y pa, 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 va a subir seguido, seguido, seguido. Y pues yo creo que fue eso. El año y medio que se fue a la verga este güey, nadie lo vio. O sea, como que antes era de que nos juntábamos tres veces a la semana a echar desmadre, a echar cotorreo y así. Estuvo como un año y medio que si no era por chamba, nadie lo veía. O sea, que no lo veías de peda, no lo veías de... Un año y medio, pa, 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 que fue cuando subió como de dos hasta pinches catorce, güey. Algo así. Ya después le bajó un poco, ¿no? Sí, tal vez. Sí, 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 sí. Pero sí, vaya, yo creo que disciplina es la... La clave. La clave, totalmente. Y no crees que, por ejemplo, en este... No mames, no mames, no mames. La caca, la caca. No crees que en este momento ese güey que puso el comentario va a poner en este video, ah, no mames, gracias a mí entonces visitas eso famoso. Ay, imagínate. Porque yo dije en un video de él, hay que ponerle atención. Ey, amigos, todos los que estamos viendo este video, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Sí, 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 ya, güey. Viste en algo interesante. Porque eso tampoco pasó, eso tampoco pasó. Güey, meto una y siempre la que sigue es la puta. No sucedió. Esto no sucedió. Esto no ha pasado. Viste en el clavo en algo, güey. Antes no eran tan virales los videos. O sea, llegar a medio millón de vistas era no mames. Voy yo. Mames, tú. Y yo ya preparando mis visitas. Bien atento para brincándose. Para no meterla, no le iba a meter. Yo me acuerdo, te lo voy a poner con el ejemplo que teníamos en Monterrey, que era Mike Salazar, que fue el primero de los regios que se hizo viral. Era de los binders, ¿no? No, no, no. Este, haciendo comedia, sube una rutina a Facebook que la bautizaron como La Zumba. Pero él decía que se llamaba de otra manera, por decirte ritmos latinos o algo así, ¿no? Pero la gente lo ubicaba como el güey de La Zumba. Y me acuerdo que su video llegó a un millón de vistas en YouTube. Y teníamos como que ese número. Si llegas a un millón de vistas en YouTube, te vuelves Don Viralidad. O sea, yo me acuerdo que lo presentaban como el rey de YouTube, ¿no? Así lo anunciaban en los eventos y todo. Y ahora de repente ves canales o videos que tienen 5 millones de vistas y el YouTuber no es famoso. Como que se subió un chingo. Sí, güey. Ahora se necesitan más views, güey, para poder ser famoso. Es que cada vez es más fácil viralizarte. Sí. Por ejemplo, en TikTok. Es muy fácil que... Ah, la vigilancia en TikTok, por ejemplo. ¿Qué pedo que hay videos de, no sé, 100 millones de visitas? Y de una cuenta que no tiene seguidores. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, si le pego, salta la 4 y le den la orilla a la 11, puede entrar. Ok. Es la 12. Bueno. Desde ahí vamos mal. Es que va a entrar a la buchaca. Pero voy yo, ¿no? Sí. Entonces, mira, pégale, que salte y no es la 4, es la 7. Sí, güey. Pero traes la idea, güey. Traes la idea. Buena. Verga. Mínimo. Mínimo le pegué, mira. Ahí está, mira, derechito, güey. Ya no mames. Ay, mira, fue trabajo en equipo. ¿Qué me dices? Es que le pego, rebote y meto la 8. Y metes la 8, sin pedo. Ya, si la meto la tercera, ya sería la vencida, güey. Sí, sí. No, sí, ya. Ya no mames. No mames. Ahora sí toca la 8, güey. Ahora sí ya toca la 8. Siempre después de que meto una, meto la negra. Nada más que tienes que cantar dónde va a entrar. Ah, tienes que decir en qué hoyo. Sí, la 8 va cantada. Chinga su madre, chinga su madre, métela. ¿Y si no la meto donde cante, pierdo? No. O sea, creo que en los bares sí, aquí no, güey. Ya. O sea, sigo yo. Sí, no, o sea, llevamos como hora 10 en un juego. Créeme que no. Sí, no, mames, en un juego. Creo que sí es el más largo, ¿eh? Sí. Ya tienen el récord. ¿Por qué invitas a estos pendejos a jugar billar? Pero, hey, sus habilidades son otras, ¿no? Va a entrar, no sé si en esa o en esta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice el público? Yo le voy a que a aquella. La audiencia. ¿Allá? Ok. Aparte, todos nos callamos. Fue un chingo de presión. Sí, güey. Fue muchísima presión. Se vale la otra, ¿no? Es como cuando tu primo estaba en el güey. No, no pasa nada, nadie vio, nadie vio. No, no inviten al primo que está totito para jugar fútbol. El primo que está, güey. Sí, sí, sí. El que tiene el control desconectado, güey. Sí, cree que va ganando el cabrón. Ya pegó, ya pegó. Ya pegó en las tres, mira. Ya pegó. Oye, sí pegó ese shotcito. Bien raro y no he tomado nada más en todo el día. Bueno, no, la bebida que estaba tomando antes, pero nada más. ¿Cuál he estado tomando? Pues la que me sirvió, el Brian. Ah, el Fitzer. Ajá. Pero ese tiene poquito grados. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Fitzer. ¿Fitzer? Orgulloso patrocinador desde el cerro de la silla. No tiene calorías. Es sabroso. Y ellos pagaron solo por desde el cerro de la silla, pero yo soy tan agradecido, güey. Sí, le pones tanto la playera que... A huevo. Usted pudiera estarse anunciando conmigo, pero por pendejo no lo hace. Y ahí habrá dos goles. Ya habría... Luisito Comunica ya lo habría anunciado. Exacto. Te tiró con Luisito y Berto. ¡No me amés! Oye, fuera de mamada me vas a dar unos, porque veo que tienes como cajas. Sí. Y sí están ricos, ¿eh? Sí, sí están chidos. Es que esa es otra regla. Yo no anuncio nada que no me guste. Está verguísimo. Sí, güey. Está padrísimo. Porque... ¿Ya anunciamos a cereal extra? Ah, llamo... A ver, va a caer en esa. Vaya. ¿No necesita más fácil esa? Tal vez no. Vamos a ver. Es que no sé para dónde va a ir. My shot, my choices. Mira, ni hizo nada. Se quedó, mira. Se quedó en otro lugar. Pero vas tú, güey. Ya tú la terminas. Vamos a terminar con esta mierda. Sí sabe el tamarindito todavía, se defiende. Sabroso, güey. ¿Qué me dices del güey que se sube hacia la mesa? O sea, entonces patro... Patrocinios que te gustan. Va a entrar allá. Nada más, pues. Qué gran toma, güey. Qué gran toma, güey. Es que me estaba pasando el ki. Exactamente. El ki, el ki. Como que te pasó batería, ¿no? Ah, su madre. Berti acepta patrocinios culerones luego. No va a ver. Comercial mexicana. Aprecio por ti. Mira, yo mientras no sea un partido político. Estás sido. Digo, papi, de que se lo lleve a otra persona a su casa. Totalmente. A que pueda ser un super más en la mía. Sí. Adelante. No, totalmente, güey. Te voy a decir esto. El primer trabajo que hice con una marca no fue como influencer. Fue como modelo. Yo era el modelo de Walmart y de Suburbia. O sea, cada que sacaban una nueva temporada de Suburbia, yo iba a los Suburbias a modelar la ropa en una pasarela que se armaban en Suburbia. ¡Qué chingón! Walmart es hermano de Suburbia. Entonces decían, pues, si Suburbia tiene sus modelos, también queremos los que anuncien la ropa de Walmart. Wow. Y me pagaban así de, con especies. Entonces yo pedía latas de atún, o sea, para mi casa, porque yo vivía solo, güey. Para el super. Era como, pues, güey, voy a chambear y me voy a llevar 3,000 baros de super. Cuando en mi super regularmente me gastaba 250 pesos. Ok. O sea, ya mamoneaban. Sí, güey, latas de atún y pasta, pinches hot cakes de los que se preparan de acá, que hay alguien en la mezcla, güey, que nada más le echas leche. Papel de baño del que no raspa el culo. Charmin, cuando vendían Charmin, nos pedían de lo chido, güey. Claro, claro. Y ya, pues, para vivir solo. Es que si te salgas un poquito de tu casa. Oye, también quiero unas llantas, ¿no? O sea, ¿qué te veo? Tú no tienes carro, pero algún día voy a tener. Un taladro, un taladro. Siempre los sueños en la mente. ¿Quieres una caja de herramientas? No tienes herramientas, pero en la próxima pasarela la lleno, güey. A huevo, a huevo, a huevo. Está verdísimo. Está muy bien hecho, güey. Hay que aceptarlo, güey. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. No, 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 no. No, ahí era Cotto, güey, o sea, porque así nos llamamos Berti y yo. Pero todo el mundo acepta pasiones culeros. Yo una vez acepté uno, güey, de latas, güey. O sea, neta, yo no entiendo hasta la fecha quién me pagó realmente. O sea, la asociación de las latas, ¿ok? O sea, nada más era hacer unas historias hablando del beneficio de los enlatados. Así como de, ¿sabías que los enlatados es un mito que tienen hierro? ¿Sabes? Pero ninguna marca, o sea, ni herdes ni... Pero le mandaban latas como verdes, pero sí que dijera herdes. Pero decían verduras, ¿sabes? Ok. Sí, yo no entiendo quién me pagó. O sea, no sé. Señor lata, o sea, no... Don Lata. Don Lata. ¿Te imaginas que hayas sido otro influencer solo para humillarte? ¡No! El güere, hay que hacer eso. Ahí se va, güey. Solo para hacerme caer más, güey. Vamos a hacerlo, güey. Vamos a hacer pollo entre varios güey. Pero si de repente le pagamos a Juca una lana por anunciar algo bien ojete, güey. El beneficio de comer pollo. Así, güey. Y ya que lo veamos, Juca, no mames, somos nosotros. Sería una broma cara. Sí, muy cara. ¿Divertida? Hay que buscar a alguien no tan caro como Juca. Güey, sí estaría buenísimo. No, porque no, pues, o sea, no sale tan caro si cotizas una historia. Por ejemplo, si todos hacemos vaquita, así vaquita hacemos todos, güey, o sea, sí te sale caro el chistecito, pero igual y por la risa vale la pena. Pero nos tiene que facturar, entonces podemos deducir eso. Ah, eso, nosotros lo deducimos. El peor es para él, güey. ¿Qué tendría que anunciar? Algo bien ojete, güey. O sea, pañales para adultos. Uñas enterradas. Un producto que te desentierren las uñas. Y que salga él, o sea, en sus pies echándose el producto. O que con esta medicina se te va a desenterrar la uña. Uf, ok. Ok, ok. Güey, sígueme el viaje. Esto no va a pasar, pero está siendo muy divertido. Pero qué diversión pensarlo. Pues sí, güey. Yo me fui más como... Hay pañales para bebé, hay pañales para viejito. Y vamos a llevarla más allá, güey. Vamos a diseñar un empaque de unos pañales, güey, que son para cuando vas a un concierto, que tienes que hacer una fila muy larga. ¡Guau! Y que este güey, pues nada más tienes que salir ahí con tu pañal. Son muy cómodos, ¿no? Parecen boxers. Así, estoy cagando ahorita. ¡Comprenlo, Swipe Up! Va a traer ya. ¡No, güey! ¡Concha de tu madre! Sacar a alguien en pañales estaría divertidísimo, güey. Sí, güey. Estaría buenísimo. Pero sí hay que agarrar a alguien grande. Una historia, ¿no? Una historia, sí, sí. Una historia, ajá. Ajá. Y que sea un ícono de novelas, ¿no? Se va a estar así. Un pedo así. Un pedo se va a estar... Hay que agarrar a un actor, güey. Bueno, necesitamos juntar a más youtubers, entonces. Sí, para que sea bajita, porque eso me sale caro. Sí, vamos a hacer bajita entre 20, güey. Yo creo que sale mucho más caro una historia de Luisito que de cualquier actor de novelas. Jalo, vamos a decir que parte de la paga es una mención, güey, de Luisito, güey. Exacto. Ahí estaba esta lana más una mención de Luisito y yo diría que sí, güey. O sea, yo diría, güey, claro que me conviene una mención de Luisito, comunica, güey. Hay que contratar a Franco. Vamos a contratarme a mí, güey. Todo es para que le demos dinero, güey. Me pagan un chingo de dinero, me dan la mención de Luis. Anuncio sus putos pañales. Y yo salgo bien pendejo con los pañales. Ay, güey. Yo sí jalo, güey. Yo también, nada más por la broma, no por el dinero. Ya me imagino la junta de marketing. Va a haber diferentes influencers. En ellos tenemos a Franco, es que a mí... Verga, güey. Verga, Bert. Verga, ya la tienes, güey. Ojo. Si te ahogas metiéndola a ocho, pierdes. He perdido dos veces ya en este juego. Tres. Ya no le tengo miedo a la derrota. ¿Cómo que si te ahogas? Sí, o sea, si tú... Si metes la blanca. Si la blanca se cae, pierdes. Ojo, la tengo que cantar, ¿verdad? Sí. Va a esa. ¡No, vale! Sí va a esa, sí va a esa. Estaría bien que chingón que la metieras acá, güey. Verga, que siento demasiada presión, güey. Sí, sí, está duro, güey. Toma en cuenta que luego sigo yo y perderías. Qué humillante fallar este tiro, güey. Qué humillante anunciar pañales que no existen. Que no existen, sí. Ahora, si alguna empresa de pañales de bebé realmente quiere contratarme, jalo, ¿eh? Súper jalo. A mí sí me vale, padre. Qué caros son los pañales de bebé, güey. Si ustedes están pensando en tener hijos, pero todavía no saben si sale muy caro, sale bien caro. Los pañales son carísimos. Y más, cuando de repente tu bebé no sabe que nació en casa jodida, como en el caso de mi nena, que los pañales baratos le hacían ronchas. No, man. Por Dios. No, man. Salió fresita. Y no le caía la leche esta en la nido y así. Y teníamos que comprar una que porque la que le dábamos de producir como agruras. No. Por Dios santo, era una leche en polvo gringa que la tenías que comprar con estas señalas que trafican leche en polvo. Compran productos gringos y los vienen aquí. Por eso la uña, contabas las cucharadas de leche en polvo, güey. Exacto. No mames, ¿cómo sufríamos con eso con mi niña, güey? Yo le decía, no, esta cree que nació en San Pedro, o sea, sí, güey, sí, 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 es horrendo. No tengan hijos. Pues qué bonito, ya con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Venga, tu gas. Y recomendado, el tequila Gran Malo. Es muy barato porque con un solo shot te pones hasta el huevo. Sale vara, sale. Sale bien vara la peda. Mira, justo acabo de llamar a verme triunfar. Estoy un poco ebrio. Te dije que no lo sé. Brian, ¿quieres ver cómo humillamas a tu talento? No, mames, chico, tú no ganaron. Estamos a punto de ganarle. ¿Quieres ver cómo le ganamos? Quiero ver. En su casa y con su gente. ¡Eso! Su ganan acaba. Su ganan acaba. ¿A todo no acaba? ¿Con qué? Ya acabamos. Pensé que solo perdimos dos veces antes de ganar. Bueno, bueno. Se va entonces el donativo para pulmones para Antolín. Pulmones para Antolín. Exacto, es correcto. Antolín. Sí, sí. Sí, buen muchacho. Sí, sí, esperemos que sea de ayuda, ¿no? Sí, claro. Ojalá que sirva de algo. Que sirva de algo. Y agradecerles a los dos, carnal. Muchísimas gracias por haber venido, güey, a acompañarnos, güey. Ya sabes que te quiero, perro. Gracias. ¿Cómo era cuerpo y perro? Mi cuerpo y perro. Siempre es un sueño venir a la casa de Franco. Sí, y vamos a... No, pero esto sale después de Desde el Cerro, güey. ¿Cuándo vienes, perro, al programa, güey? La próxima semana. Desde el Cerro. ¿Seguro? Pues vamos a venir a Monterrey de por sí. Creo que vamos a venir la próxima semana. 20 de la próxima semana. Órale. ¿Puedo traer al Luisito? Por favor. Ahí está. A huevo. Sí, sí, sí. A la revancha. Ahí te va, güey. Que tú tirando bola sea... O sea, sales tú en el nombre, pero sale tu achichín, güey. A huevo, a huevo. No es la tema. ¿Halo? ¿Halo? ¿Halo, halo? Hecho. Próxima semana aquí los tendremos entonces otra vez en Tirando Bola. O dentro de dos semanas, depende del cuervo. A huevo. Depende del cuervo. A la que les haya gustado. No, 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 no.